Menos del 1%, el 0.5% del presupuesto del Estado es para 600 millones de pesos, de los cuales 300 son para medio ambiente y 300 para el campo y cuando se queda en colocarse. La política del campo, de los mototractores, del gobierno de Moreno Valle, que alojó tanta corrupción, esa no es política práctica. El campo necesita ser impulsado en todo su ciclo productivo, desde las siembras hasta el cosecho. No solamente con el impulsos, sino con precios de la gente. Y por eso tenemos que mover nuestras cifras en el presupuesto del Estado para asegurar un buen porcentaje de ese presupuesto central para el campo. Es el compromiso. Hoy, lo único que se pretende es que los planes de apoyo a campos federales lleguen al campo del poblado.